Intro Hola chicos, bienvenidos a este canal Recuerden que aquí van a encontrar lo último que acontece en el mundo entero Así que te invito a suscribirte si aún no lo estás Mi nombre es Gustavo Valés, vamos con el video En un día normal Un hombre mayor de edad se encontraba almorzando En un restaurante frente al parqueo Donde paran los camiones de carga Después de unos minutos En el restaurante entraron tres motociclistas Que parecían ser muy peligrosos El primer motociclista que entró Se fue directamente a la mesa del señor Este lo miró con desprecio Y apagó su cigarrillo en la comida de él Y luego se fue a sentarse a la barra muy relajado Después el segundo motociclista también fue directamente hacia aquel anciano Y escupió en su vaso de jugo Luego se fue directo a la barra para sentarse El tercer motociclista entra, se le acerca al señor Y sin ningún motivo tiró su plato de comida en el suelo Después se fue a sentarse con sus dos amigos Luego de todo este incidente Aquel hombre mayor de edad Se fue a la caja para pagar tranquilamente su consumo Y salió del restaurante muy tranquilo Uno de los motociclistas le dice a la camarera Qué pésimo cliente, ¿cierto? Sin embargo, este inmediatamente le contesta Uy, y qué pésimo camionero también Acaba de retroceder y aplastó tres motocicletas No cabe duda que en la vida nunca sabes con quién te metes Por eso, es mejor mirar en tu camino Y no causar molestias a las personas desconocidas Recuerda siempre que las apariencias engañan Así que dinos qué opinas acerca de esta graciosa historia Si te gustó este video No dudes en comentar, compartir y darnos un pulgar arriba Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo juntos como canal Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a este espacio Y a seguirnos en nuestras redes sociales Recuerda que aquí encontrarás lo último que acontece en el mundo entero Mi nombre es Gustavo Valés Muchísimas gracias por visualizarnos Gracias por ver el video